Muy buenas amigos de Corfo Andaluz, bienvenidos otra vez más. Hoy vengo aquí a presentaros el invento que hice con el palo de selfie, ¿vale? Para avivar el fuego. Y bueno, le dije a Jack el Guía, de aquí te mando un saludo, que para poder probarlo. Así que voy a montar el tiglado, voy a ponerlo todo, a ver qué tal sale, ¿vale? Venga. Elsa, fuera, fuera Elsa. Otra vez. Aquí tengo un pequeño nido, un nido, a la cual pues le vamos a... Ha sacado su utilidad, ten cuidado, Elsa, échate para allá. Bueno, yo creo que así ando bien. Bueno, y ahora vamos a poner en práctica... Ahí. Muy nido. Bien. Vamos a poner en práctica... 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 Justo, vamos a poner en práctica... Gracias. 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 Y ahora, como vemos que sale ese humo blanco, pues con esto, ¿vale? Podemos ver que tenemos una distancia bastante larga, pues... Como podemos ver, pues funciona perfectamente y, pues, ahí queda la respuesta, queda el vídeo, queda la prueba. Ahora voy a apagarlo, ¿vale? Y nada, espero que os guste, que os haya servido de ayuda y que me deis muchos likes porque yo creo que está más que merecido, ¿vale? Bueno, me quedo aquí y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.